Vamos a completar todos los detalles dados a conocer de manera oficial después que el cuerpo del expresidente Piñera fue encontrado por miembros de un grupo de buzos de bomberos y también la información que dieron a conocer también las autoridades, los médicos en Valdivia sobre las causas que ya, por lo menos en parte ya le estuvimos adelantando, de la muerte del expresidente. Se señaló que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión tras la caída del helicóptero. La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, señaló que el procedimiento nos va entregando información que permite ir reconstruyendo los hechos de la trágica caída de la aeronave. De acuerdo con datos divulgados, la información fue establecida luego de que en la noche de ayer los peritos de la entidad comenzaran con los análisis. Estamos hablando de los médicos del Servicio Médico Legal de Valdivia. Esto, una vez que el cuerpo del exmandatario fue trasladado desde la tenencia de carabineros, es el lugar donde están los carabineros, del lago Orranco hasta los laboratorios del organismo. El informe de la autopsia, en primer lugar, fue entregado a la familia del dos veces presidente de Chile, como lo indicó la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. El cuerpo del expresidente, como nosotros les comentamos recién y les mostramos en forma directa desde Chile, está en Santiago, para el funeral de Estado, según lo dispuesto en la jornada pasada por el presidente Gabriel Boric. El cuerpo de Piñera fue sacado del lago cerca de la hora 16.15 minutos, estamos hablando ahora de Chile, por un buzo del grupo Gersa de Bomberos del lago Orranco, a una profundidad de 25 metros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!